Ya tengo un problema con el cruce de los micrófonos que no tengo miedo, ¿dónde están puestos? No es tan grande. Hay que organizarnos mejor la sala de ensayo. Fíjate, está transmitiendo mi... El tuyo dice en directo. ¡Ok! Hola, hola. ¿Vos sabés que no enchufé la guitarra para el primer tema? ¿Se escucha bien? Me desenchufás la guitarra esta. ¿Llegás ahí? Es enchufada. Ay, gracias. No hace falta que la rompas. Bueno, el primer tema salió para privado. Salió por Instagram. Hola, hola. Salió en Instagram solamente porque en Facebook me olvidé de poner que era para el público. Hola. Sorry. Bueno, ahora vamos a hacer un tema nacional. Que no es nacional, sino que es español. Virginia me lo pidió. Y como no, seguramente no tiene la letra. De ella baila sola. Lo echamos a suerte. ¡Ja, me re cagaste! Y ella lo pidió. Y ahora va a tener que cantarlo. Pero para dónde está el teléfono. Y se lo hago en vivo. ¿El teléfono? No, pero no la tengo yo esa letra en el teléfono. Pero la busco yo en el teléfono. ¿Te acordás vos? ¡Hala, mi querida, los chavos a suerte, eh! ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, mientras tanto yo voy a hacer un tema de Piero. Está apagado esto. Y tiene que prenderlo. Bueno, mientras tanto yo voy a hacer un tema de Piero. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distinto Es que creció por el siglo Con tranvía y vino tinto Ok Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina de verdad Como perdonando al viento Él tiene los ojos Viejo ¿Dónde está, Biquiña? ¿Ya se borró? ¡Banio! ¡Banio! Ah, bueno ¿Tenés la letra o no tenés la letra, mujer? Pero estás... ¿Le salió? ¿No estás hablando así en vivo? Sí, sí, casi quiero Con un viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distinto Es que creció por el siglo Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camino al herdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Anda cantando Soy tu cienzo Soy tu tiempo El ridículo de familia No El ridículo de familia El ridículo de familia Es más posible ¿No? Él tiene los ojos Fue Y una figura Pesada Con coraje La edad se le vino Yo tengo los años más o menos viejos, y el hombre los años pasados, el dolor lo llevo adentro, y tiene historia sin tiempo, viejo mi querido, viejo mi querido viejo, ahora ya camino al erdo, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, no, hola, 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 bueno, no sé cómo va a salir esto, porque no lo practiqué, yo se lo pedí, lo practicó, y yo no lo practiqué, pero es un tema que me gusta mucho, mucho, no lo adjudico a nada, por las dudas, ¿no? No, 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 no aclaremos qué ocurre eso, ¿será que voy a pedir un trago en hasta? Pero como sé que no está mirando, Ok. Gracias. Haceme... Yo me confundí, en realidad no me había explicado que en torno a decirlo por Facebook no por Instagram, así que en realidad no sabía mi trabajo, si estaba bien, ¿no? En torno a son por los dos lugares. Porque ella no le baila un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su voz. ¿Por qué no te arriesgues para la última cinta? Y no sé si tú me dices un sentador Me nace la rutina haciendo más, más fuerte Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuenta tanto de cima en la cara Aguanta un poco más, no echamos la suerte No echamos la suerte ¿Por qué ya no es mi tipo? ¿Por qué no es lo de siempre? Cuando quedamos juntos y nos vamos a andar Porque ahora necesitan estar con mucha gente Y cuando estamos solos no les quiero besar Será que en esta vida ya no es diferente Hacemos todo igual que respone la gente Pero me cuenta tanto de cima en la cara Aguanta un poco más, no echamos la suerte No echamos la suerte En la rutina haciendo más, más fuerte Me han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuenta tanto de cima en la cara Aguanta un poco más, no echamos la suerte Aguanta un poco más, no echamos la suerte No echamos la suerte No te llamo, no te llamo No te llamo, no te llamo No te llamo, no te llamo 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 los micrófonos bueno el ruch y cuenta de que no maldito piano le dije cuando llegué no me dan los pero mi hija dijo soy si cantas maldito piano así que la quiero acá sentada acá para que se los recuerdo aguantamos le mando a cecilia jorge que hace mejor que no está mirando está enojado no era tampoco no era tampoco se conectó y eso que se lo recordé mi amiga que se fue y no apareció que qué clase de amigos y familias son dios no importa yo sé que después lo mira para ganarse de risa sin estar en vivo no se preocupen y hubo una que me dijo ahí estaré todavía estoy esperando ni la madrina viste más tristeza todavía ni la madrina pero si miro si miro tu mensaje no puedo seguir transmitiendo la madrina viste a mí en facebook a ver si estoy no me conecto acá parece que sí acá dice los comentarios aparecerán aquí bueno bueno vamos con el mejor de los temas que tenemos una vez lo hicimos pero es que va dedicado a mi hija que dijo que venía si yo cantaba esta canción no es que no me guste no es que esté cansada no es que no me queda ni idea no es que sea la unidad no es que sea la unidad no es que estés cansada no es que ya no lo quiero hacer lo que pasa es que no puedo desplegar mis dedos de este maldito tu piano estás pensando seguramente que ya no soy la de ayer suena el teléfono sé que estás llamándome ya no te quiero atender lo que pasa es que no puedo desplegar mis dedos de este maldito que pasa de ti que pasa a Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para para Para, para 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 para